Misión cumplida. Ya inició, por fin, o al menos ya nos intentaron decir que ya inició este proceso de vacunación para adultos mayores en diferentes zonas del país. ¿Y qué creen? Pues sí, el presidente dice que hasta tenemos nombre de una futura aún inexistente vacuna mexicana, lo que muestra la capacidad de este gobierno para el triunfalismo. Porque aunque suenan como excelentes noticias, la realidad es que una buena parte de ellas únicamente sirve para la foto. ¿Por qué lo decimos? Ayer domingo desde el estado de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un nuevo plan de vacunación, el tercer plan desde que inició todo este asunto, pero bueno, dicen que la tercera es la vencida. Y ahora sí, el presidente nos informó, de acuerdo con él, que para mediados de abril del 2021 se tendrán vacunados a los 15.717.170 personas que tienen preparadas para esta primera fase. Ojalá que sea así, digo, tendríamos que empezar a marchas forzadas ahorita a vacunar para llegar a ese número, es súper ambicioso. Pero bueno, este reinicio de la vacunación a nivel nacional es gracias a este cargamento de AstraZeneca que arribó esta madrugada, la madrugada del domingo justamente, con 870.000 dosis. Entonces, esperamos que la estrategia ya lo haya tenido contemplado y que no hayan iniciado al aventón, nada más porque ya les llegó, para que luego pasen unas semanas sin que haya ningún tipo de vacunas disponibles. Digo, lo esperamos, ¿no? Así lo queremos tomar porque sabemos que, bueno, al final la vacuna es importante y es importante que si tienen la oportunidad de vacunarse a nuestros adultos mayores, lo hagan en el momento en el que les toque. Sí, digo, aquí lo que ya no me quedó claro fue lo que pasó con el tuit de Marcelo Ebrard, María José, que pues yo no sé, no sé si me está fallando la memoria, pero pues estas vacunas no las habíamos comprado, no venían como compradas y después resulta que, pues como que son regaladas por Pfizer en la India. Bueno, bueno, está bien, ¿no? Este, Marcelo Ebrard en el evento que se hizo desde Oaxaca, pues nos dijo que, pues muchas gracias y que nunca olvidaremos, pues este, casi casi el regalo que nos hizo la India. Esa clase de cosas. Pero bueno, volviendo al tema de la vacunación, el presidente Remarco ayer que se tomó la decisión de atender primero a los adultos mayores en 333 municipios. ¿Por qué? Porque son municipios pobres y apartados del país. Esto en lugar de llevar las vacunas a zonas con mayores concentraciones de casos. ¿Por qué? Pues no lo sé. No soy médico. Pues ahí pregúntenle ustedes. Pero, pues el gobierno tampoco dejó claro el criterio para hacerlo de esa manera. Pero miren, lo que importa, sea como sea, y aunque a muchos les choque que incluso se empiece a vacunar, es que ya se inició. Y esa es la parte que de alguna manera podemos destacar y que les podemos dar por bueno. A pesar de que en algunos lugares tuvieron sus retrasos para instalar módulos, tuvo largas filas en otros, a pesar de que teníamos un registro prácticamente infalible vía internet, se acordarán, donde pues nada más 25% se pudo inscribir y los demás como que eran registros extraños. Pero bueno, sea como sea, sea como sea, se logró, ¿no? Aunque en Temisco y en algunos otros municipios haya habido problemas, ¿no? Que haya llegado tarde las vacunas que en otros, como en esta que estamos viendo, Temisco, pues haya tenido la bronca de que formaron a los abuelitos y después les dijeron que nada más iban a aplicar 50 dosis, ¿no? Pero miren, eso es ponernos pesimistas, eso es ponernos demasiado criticones. Hay que reconocer que ya hay vacunas y que un día después de que llegan, pues se pueden poner a las personas que lo necesitan. Eso se reconoce y eso tiene su mérito. No sé tú cómo lo ves, María José, pero a mí me parece que es bueno el asunto de que sí haya vacunas, de que veamos que llegan algunas y se aplican. O sea, quiero confiar en que el criterio, pues sí tiene que ver en que son zonas apartadas y tal, pero pueden cubrir con la vacunación a los a los adultos mayores que viven en ellas, ¿no? Y que eso sería como la parte favorable, ¿no? A mí lo que no me parece tanto, pues es el asunto de la política, la politiquería que siempre se termine involucrando en esto. Pero mira, menos de un millón de vacunas, pero se están poniendo. Ni modo, ¿está bien? Claro, lamentablemente es que ahorita sí es una situación de o ver el vaso medio lleno o verlo medio vacío. Y es que hablando de politiquerías, creo que la politiquería es de los dos lados. Porque es muy criticable, es muy criticable la falta de transparencia y sí, la falta de organización del gobierno federal desde el principio sobre una estrategia de vacunación que no daban más allá de un PowerPoint o una imagen de Excel. No había más información aterrizada a la realidad. Y estamos, ¿eh? Y otra cosa es la práctica. Y seguimos en las mismas, justamente. Y otra es también quienes únicamente por criticar ya se empiezan a quejar. A ver, la vacunación no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que sea lo más óptimo. Por ejemplo, tengan nuestros adultos mayores esperando más de siete horas para tener una vacuna. Claro que no, pero esta es una situación global y es lo que tenemos que entender. Yo sé que nos hicieron creer que México es el ombligo de la luna, pero no lo es. El planeta Tierra está pasando por una pandemia en conjunto. Hay muchos países que incluso no han podido empezar con una vacunación masiva, simple y sencillamente porque saben, y países con menor cantidad de personas que México y mucho menor complejidad en temas de territorio y geografía, porque saben el reto que es. No estoy intentando defender a nadie, no estoy intentando defender de cosas que no tenían mucho sentido, como por ejemplo, tal vez no tener una buena organización a la hora de que las personas vayan a ir. Estoy de acuerdo, pero sí también tenemos que entender que para nadie es sencillo, especialmente porque México es un país sumamente complejo. No nada más lo decimos, sino porque nos topamos con esas fallas todos los días, ¿no? Entonces hay que tener cabeza fría. Si ustedes tienen la oportunidad de vacunarse en los próximos días, adultos mayores que les haya llegado, vayan, hasta podríamos armar algunos consejos de las personas que fueron hoy sobre qué hacer si tienen que esperar. Ojalá que esto mejore con los días y si no, pues aquí estamos para exigirle al gobierno de que con los días y realmente hay un plan de vacunación y ojalá que hayan vacunas suficientes, vayan mejorando su estrategia, ¿no? Creo que es importante. Sí, sin lugar a dudas. Es que este asunto de poner, a ver, creo que también el gobierno comete un error al poner la hora tan alta y en siempre estar dando un mensaje de carácter triunfalista. A mí me parece que ahí está el verdadero problema, porque por un lado, pues no lo logras, ¿no? Es decir, el presidente dice el domingo que va a haber una vacunación masiva. Eso no es. O sea, 870 mil vacunas no es una vacunación masiva, aunque lo estés mandando al centro y sur de este país. No lo es. Y el problema es que cuando pones esa expectativa y te topas con esta realidad y después ves que, pues, mucha gente se está tomando la foto, como a lo mejor Claudia Sheinbaum de, miren, aquí estamos aplicando las vacunas y luego ves que de repente, pues, tienes a los abuelitos formándose todo el día. Eso es lo que brinca y eso es lo que a mí, pues, me parece que está mal. Es el asunto de sobrevender, de tener esto. ¿Cómo llamarlo, María José? La filosofía, ¿no? O sea, de mostrarlo mucho de una manera y después terminar con un resultado diferente, ¿no? Claro, estoy completamente de acuerdo contigo, simple y sencillamente porque no es fácil, pero justo eso, ¿por qué no todos nos comportamos con un poco más de humanidad y de humildad también al mismo tiempo? Y esta quejaba para todos, pero claramente el gobierno tiene una responsabilidad porque no es un tema de comunicación si te cae bien o mal, es de comunicar efectivamente que ni la vacuna te va a salvar ahorita, especialmente con situaciones dramáticas como las que estamos viviendo en el centro del país. Ni tampoco es una vacunación masiva cuando no lo es, porque son menos de un millón de dosis, primera dosis que llegaron. Entonces, donde se pone al menos un millón de dosis por aplicarse como la luz al final del túnel de una pandemia, de una situación tan dramática como la mexicana, a pesar de que la vacuna no es una salvación, o cuando tenemos más de 174 mil muertos registrados, pues no son las cosas así, ¿no? Se están preocupando, pues por ejemplo, por qué vamos a hacer cuando exista una dosis fabricada en México y cómo le vamos a poner, ¿no? Creo que pues las prioridades ahí están de otro lado. Y si no me creen y piensan que esto es un choro, un chiste que estamos haciendo Máximo y yo en BDC, como cosas que hacemos constantemente, lo de la pregunta de hoy nos lo regaló el presidente Andrés Manuel. Vamos a escucharlo. Además, adelantar de que así como está la soberana uno en Cuba y la soberana dos, y que además nos da mucho gusto que se ha desarrollado esa vacuna y en otros países, en México también hay investigación, como lo ha mencionado Marcelo Ebrard, y con todo respeto en su momento, en su momento porque son iniciativas de CONACYD, de Centros de Investigación Públicas, pero también de empresas privadas, les vamos a sugerir que la vacuna nuestra se llame patria. Ya apartamos el nombre. ¡Caray! Qué bueno que el presidente ya partó el nombre de patria, no vaya a ser que alguien se las robe. Fantástico, María José, ya tenemos el nombre para la vacuna que va a desarrollar el CONACYD, no sabemos con qué dinero de fideicomiso si ya no existen, no sabemos cómo, si pararon investigación, incluso para la investigación de la vacuna en el año pasado, no lo sabemos, pero ¿saben qué? Eso es lo de menos, ya ustedes saben que cuando uno saca un producto, lo chingón, lo importante, lo necesario es el nombre, ya después desarrollar, hacer las suficientes fases de investigación, fases de prueba, después poner tales artículos, publicaciones, digamos, internacionales, envasar, aplicar, distribuir, pues ¿pa' qué no? Eso es lo de menos. Y además, el CONACYD, María José, desde el diciembre del año pasado, nos había prometido que iban a hacer una vacuna mexicana que va a llegar en 2022. Yo aquí lo que creo es que el presidente, pues dijo, no, 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 ¿cómo? ¿Cómo que Cuba ya tiene su vacuna soberano 1 y soberano 2? ¿Y nosotros no tenemos un nombre chicharronero? ¿Nosotros no tenemos una vacuna con un nombre acá bien ideológico, ¿no? Que nos, que demuestre que somos camaradas del mundo que combate contra el imperialismo? Vamos a ponerle pata.